Algunas recomendaciones para que siempre estés bonita y sana y también a toda la gente que nos sigue día a día. En Harumi Beauty Center podrás encontrar todos los productos que tenemos aquí en promoción. Ya sean Pro Max Vital, Angelique, Quick Face, M2, Skin Technology, Faz, Salomé y participas también por la compra de cualquiera de estos productos en la cirugía de tus sueños. Llama ya al 809-565-5224 y al 809-307-3047. Harumi Beauty Center. Y en Ani Salón encontrarás unos especiales de apaga y vámonos. Lunes, martes y miércoles podrás disfrutar de la depilación del bikini por solamente 20 dólares. El brasileño 50 dólares. Piernas 40 dólares. El facial por 40 dólares. El tratamiento de vitamina C por 50. Tratamiento con vitamina C muy rico y muy saludable por solo 55 dólares. Los corporales, los tratamientos corporales, el de la depilación corporal tiene un descuento por solamente 30, tiene un 30 por ciento. Y la cavitación tiene solamente 60 dólares por sección. Voy a repetirlo para que no se me confundan. El tratamiento de vitamina C por 55 dólares. Los corporales con un 30 por ciento de descuento. Y la cavitación a 60 dólares cada sección. Lunes, martes y miércoles recuerda que estamos en la 301 Street Tremont Avenue en el Bronx con los teléfonos 718-731-6972. Ani Salón. Línea perfecta modernízate con lo nuevo en el mercado que es nuestra línea capilar de moringa para lucir un cabello hidratado y sano. Como también contamos con otros productos para la necesidad de tu pelo. Porque hay que cuidarlo, él se lo merece. Llama allá al 809-435-1016. 809-435-1016. Línea perfecta. Y Angelique ha llegado a tu vida para ponerte esa piel preciosa como un ángel. Realmente podrás cambiar tu vida y podrás cambiar todos los complejos que tú tienes con solamente utilizar Angelique. La crema antioxidante ideal para personas que quieran prevenir las arrugas y el envejecimiento. Protege la piel y mantiene su suavidad con elastina y vitamina E y amamelis. Además, aclara las manchas y previene su aparición. Y tiene una oferta, y es que por la compra de la Angelique crema te llevas la Angelique gel totalmente gratis. 809-307-347 y 809-565-5224. Angelique, también... Dime, mía, dime. ¿Cuándo ir al baño frecuentemente? ¿Qué tienes que utilizar? Desintox, señores, porque recuerden que esta es una fibra desintoxicante que ayuda a prevenir las enfermedades por la mala alimentación, a combatir ese problemita de nosotros que vivimos comiendo tantos disparates que solamente con Desintox podrás eliminarlas. ¡Peluche, la barriga, bájala! Ya tú sabes, peluche. Le dimos uno y él lo vendió. Así mismo. ¡Peluche, era para ti! Oye eso. Señores, con Desintox podrás desintoxicar tu organismo, Desintox podrás desintoxicar tu organismo y también bajar de peso y muchas otras cosas más que tiene Desintox para ti. Solamente tienes que conseguirlo en los teléfonos que van a aparecer en pantalla y llamar ya mismo porque es hora de cambiar tu vida y tu salud. Desintox. ¡Vamos! ¡Maravilloso! Entonces, ahora vamos a ver un VTR que tenemos preparado para las chicas relajarnos y siempre ponernos así tranquilita cuando llegamos del trabajo y como mantener esa piel también hidratada y todo eso con las sales de baños. Vamos a ver. Dale. No se ve, solo entretenimiento, reggaetón y todo el mundo contento, no se ve. Prepara tus propias sales de baño. No hay nada mejor que darse un baño relajante después de un día duro de trabajo. Tú mejor que nadie lo sabes, pero has probado hacerlo con sales de baño. Gracias a ellas se consigue una sensación de calma, ya que ayudan a disfrutar mucho más de ese momento de paz para ti solo. ¿Has pensado en hacerlas tú mismo? Nosotros te damos unas cuantas ideas para que las elabores sin problema. Para preparar tus propias sales de baño, deberás reunir una serie de ingredientes antes de ponerte manos a la obra. Consigue sal marina gorda, bicarbonato de sodio, colorante de uso cosmético, esencias para jabón y aceites esenciales. Si apuntaste, sigue. Una vez que tengas todos estos productos, deberás tener a mano un recipiente para mezclarlos. Cuando ya tengas todo preparado, comienza echando sal y bicarbonato en el recipiente. A continuación, añade el colorante en la cantidad que sea necesaria para conseguir el tono que desees. Después de este, añade esencias de jabón y por último, el aceite esencial. En cuanto al aceite esencial, puedes añadir diferentes tipos dependiendo del objetivo que quieras conseguir con ellos. Por ejemplo, el eucalipto es muy aconsejable para resfriados. Prueba a darte un baño con este aceite antes de dormir y verás cómo funciona. Preparando las sales de baño en tu casa, te ayudará a estar siempre bella y relajada. Pero yo creo que hay como algo raro contigo, Mía. ¿Qué pasó? Tú no te ves como tú siempre te ves, Mía. Lo que pasa es que hay que cambiar de bailar de imágenes. Como que hay algo, no sé si el problema es el pelo, de peso, no sé. ¿Qué tú crees, Cristinita? Mía, yo creo que algo se te está viendo por ahí. Perdón, perdón. Es que siempre normal, normal. Mira, tú viste ese videíto de cosas como relajantes. Sí, sí, me encantan. Te gustó, ¿verdad? Te desconectaste. Siempre, siempre, siempre. ¿Y apuntaste todo? Yo tengo ya mi micrófono, muchacha. ¿Y apuntaste todo? Eso sí que de que Álvaro, mi papi me tiene siempre heavy. Siempre heavy. ¿Y tú apuntaste todo para que cuando tú llegues ahorita te des ese bañito con sales de baño? Pero claro, amor, es que este cuerpo ñoño, fíjate. Dios mío. Este cuerpo ñoño y con esas sales que se mantienen. Ah, ok. Pero yo creo que tú tienes agua de sal en los cabellos, ¿eh? No, pero lo que pasa es que yo sudo mucho. Ejercito, ejercito, ejercito. Usted no me va a ver así de peluñado miércoles porque ejercito, subo, subo mucho. Ok, ok. Eso es. A la gente que se perdieron ahora el VTR de las sales de baño, pueden encontrarlos aquí o aquí. Aquí. Pueden encontrarlos en la página de Mía Cepeda donde subimos todos los videos importantes, todos esos VTR y todas esas cositas. También puedes ver el programa en vivo o puedes ver el de ayer, hoy y así sucesivamente. Ahí están todos, el Facebook, el Twitter, la página, apúntelo, que no se le olvide, que eso es muy, muy importante. Ahora vamos con un cortecito. En mi Twitter, arroba a Mía Cepeda. Ah, exacto. Arroba a Mía Cepeda. Y que te den tu follow. Claro, que me den mi follow. Así mismo. Pues vamos con un cortecito, ¿verdad que sí? Mía, hazme el bailecito ese que está tan de moda. Enséñame cómo es. Hoy quiero presentarles nuestro producto a Moringa. La planta Moringa es la más nutritiva y completa en todo el planeta. Muchas de las comidas que consumimos no contienen los nutrientes suficientes para mantener nuestro organismo saludable. La Moringa devuelve a su organismo los elementos que salen de su cuerpo. Contiene un alto contenido de calcio, hierro y proteínas que son asimilados inmediatamente por su cuerpo. A Moringa combate y previene enfermedades como diabetes, colesterol, artritis, problemas del hígado, osteoporosis, problemas del corazón y hasta la depresión. Por sus habilidades antiinflamatorias, la Moringa cura úlceras, reduce los tumores, al igual que dolores y la inflamación de la artritis. Este producto controla la presión arterial, restaura la piel, controla el azúcar en la sangre, asma y eleva las defensas del organismo. Y ahora quiero presentarles al doctor Luis Lazocé, quien viene a hablarnos acerca de este maravilloso producto, la Moringa. Doctor, ¿qué importancia tiene el consumo de este producto? La importancia fundamental es que en un solo producto tenemos la conjugación de tantos nutrientes que a diario no tenemos la oportunidad de consumir. La Moringa te da la oportunidad real de recibir en un solo producto todos los nutrientes esenciales. Doctor, ¿la Moringa puede prevenir algunas enfermedades? Definitivamente, la Moringa con documentación testimonial en diferentes partes del mundo. Hay personas que han dado testimonio de que anemia, presión alta, diabetes, entre otras enfermedades como enfermedades de la piel, asimismo como la presión arterial. Hay personas que consumen varios medicamentos y han reportado que han reducido a su mínimo uso estos medicamentos. La Moringa purifica el cuerpo y consolida el sistema inmunológico, al igual ayuda a prevenir y curar enfermedades como artrosis y artritis. Llame ahora y obtenga este producto en tan solo dos días con manejo y envío completamente gratis. Por eso les recomiendo que para ordenar su Amoringa llame ahora mismo al número que aparece en pantalla. Llame ahora y obtenga este producto en tan solo dos días con manejo y envío completamente gratis. Esa mujer está espectacular. Hola nena, ¿cómo están de hermosa? ¿Qué están haciendo? Yo, tres horas de caminadora y una de tonificación. Yo en cambio me estoy haciendo unos masajes reductores. Y tú, yo solo uso Faja Salomé, la original. ¿Faja Salomé? Atención chicas y chicos, porque aquí les presento las Faja Salomé. Las auténticas distribuidores autorizados aquí en el país solamente desde Zilup. Y por supuesto, para la comunidad dominicana en Estados Unidos, ahí está la greñúa con todos los productos de Faja Salomé. Así que llámala al 646-685-9153. Faja Salomé. Vuelvo y repito, las originales de Colombia. Y quiero darle la bienvenida a Nancy del Rosario de Lenier. Bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Cristina? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Cuéntame, ¿qué tenemos hoy? Tú sabes que es tan malo, 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 la gente de Estados Unidos con la línea Lenier. Vuelto loco y sin idea. No sé si tenemos Álvaro, el bajante de la persona con la alopecia, para presentarlo. Entonces, por la compra de la línea de queratina, se llevan gratis el gotero mágico que está acabando. Las personas con alopecia, como el hombre, loco, loco, loco. Ok, esta es una línea que es para qué, cuéntame. Te fortalece la hebra, te rellena la fisura, tú tienes un cabello más fuerte para los procesos químicos y físicos. Con relación al gotero, es fenomenal. La persona que tiene alopecia y nombre en dos meses y medio, nosotros damos la garantía de que tiene nuevo crecimiento. Oye. En caso con las mujeres, en 45 días tiene el cabello fuera también. Ok, garantía y todo. Cuéntame entonces un poquito sobre esta línea, sobre los pasos que tiene y todo eso. Tenemos el shampoo que está libre de sal. Es súper hidratante, súper humectante. Tenemos la mascarilla profunda, como te había mencionado, que te fortalece la hebra, te rellena la fisura. El acondicionador, que es grande, la gotita de brillo y el living. Y la promoción es que sale el gotero mágico. Ok. Entonces tenemos, también tenemos mi chiquita bella con Ana Costa, que por la compra de la línea le sale la cerita mordeadora. Ok. Entonces, una preguntita. La línea es esta, ¿verdad? La cerita es esta. Sí. Ok. Cuéntame sobre el proceso de la cerita. ¿Cuál es el resultado que se obtiene con la cerita? Le lasea súper bien el cabello. O sea, a las niñas que tienen su cabellito bien rizo, se le pone un poco de la cera, se le pasa el blower y le queda súper lase. Sin tener que someterse a procesos químicos así fuertes. Porque imagínate, las niñas chiquitas. La línea es hipoalergénica, tiene pH balanceado, no tiene sal, no le pica en los ojitos, es súper suave. ¿Con qué tiempo realmente el primer paso? Tú me dices que en dos meses. Pero el primer resultado con el gotero, que uno puede como empezar a ver así un poquito. El folículo se empieza a abrir. Tú sabes que la persona con la alopecia tiene el folículo cerrado. Entonces, en proceso continuo, utilizándolo, empieza a abrirse el folículo y verá los pequeños brotes del cabello.